Ya nos vamos, así que los voy a dejar dormir otro ratito. Anoche se durmieron como a las 3 de la mañana por andar ahí en el Merequetengue quemando bombones, platicando, guchicuichi y todo eso. ¡Buenos días! ¡Ya párense todos! ¡Vamos a desayunar! No, pues parece que todos están bien dormidos. Bueno, ahora es mi oportunidad de lavar los trastes y de hacer el desayuno para muchos. Porque muchos de aquí del campamento nos han compartido de su comida y pues no somos poquitos, nosotros somos 7. Así que pues ahí nos estaban invitando todos y yo ya no tenía trastes limpios. Así que bueno, a lavar y así aquí dejé carita porque no hay ningún lavabo ni nada. Yo no me traje todo, menos una cubetita o una bandejita para poder lavar los trastes. Así que llegó mi primera víctima y le iba a poner a lavar trastes. No sabía lo que se estaba esperando, ¿no? Sí, me ayudó a lavar los trastes mientras todos se paraban. Fuimos los primeritos, ya después se levantó mi vecina y nos pusimos a cocinar. Este del campamento, ¡ay! es tan bonito. Nos llevamos muchas memorias que eso fue a lo que venimos. Anoche nos fuimos a buscar coyotes, nos fuimos al lago ya bien noche. También llegamos como a las 12 y nos llevamos a todos los jóvenes, a todos los niños a andar allí. Nosotros trajimos cosas para que los niños pintaran así, pero al final pues ya no nos dio tiempo de hacer todo esto. Es como para venir una semana completita. No, pero si así con tres días terminamos bien quemados, no, ya me imagino con una semana. Buenos días, ¡ay! Ya que les vengo, mi amor, dile hola. Ahora sí ya se empezaron a despertar todos y me están ganando con el desayuno. Hice unos panquis porque mi vecina hizo huevitos a la mexicana con frijolitos de la olla. Digo, perdón, de goya. Y aquí mis mías ya estaban, pero si bien listas para irnos al lago otra vez. ¿Quieres? ¿Quieres hablar por teléfono? Ay, 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 no quieres atar a su mamá. Suelta a su mami, vente. Eso, tres. Vente mami, vente. Una, dos, tres. Ya está lista, ya está lista, mira. Eso fue mucho, mamá. Y bueno, ya de ahí para adelante lo demás fue historia. Comimos, volvimos a comer, volvimos a comer, recomimos y volvimos a comer. Yo creo que si venía yo con unas 20 libras extra, ahora voy con unas 5 libras más. Ay, no, es que comimos. Todo el mundo pues le dijo que nos estaba invitando. Íbamos a diferentes casitas a comer y nosotros también trajimos un montón de comida. Ahora lo bonito viene la recogida. Una cosa es empacar para traer y nada más venir dos días. Ay, no. Creo que nosotros sí exageramos de traernos tanta cosa. Pero como dicen, mejor que nos sobre y no que nos falte. Ahora sí, trajimos hasta de más. Y bueno, ya aquí vamos a ir a unos juegos. Bueno, mi esposo se llevó a las niñas a estos juegos. Y mi chernín como nadie la esperó para irse con ella. Ella solita. Estábamos bien sorprendidos porque ella solita se aventó. Y aquí mi esposo le estaba echando porras. Y ya al final, ya cuando llegó allá, estaba feliz. Tenía miedo, pero pues se la pasó bonito. Ahora ya solo nos falta lo más fácil, la recogida. ¡Gracias! ¡Gracias!